Pero ahora vamos a esta nueva y renovada sección que son los mercados financieros porque realmente ha pasado muchísimo alrededor de la bolsa de valores y de los mercados y es que Joe Biden presentó un nuevo plan económico para ayuda a las familias y a los niños de 1.8 mil millones de dólares en esta propuesta se estaría dando a conocer que 1 mil millones de dólares sería para gastos y 800 millones de dólares sería para recortar impuestos a estas familias de bajos recursos que según Joe Biden no deberían de estar pagando tasas tan altas Este es un plan a 10 años que quieren que sea financiado por los más ricos de Estados Unidos así como por las empresas Los mercados y los índices internacionales han estado tranquilos después de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas al 0% y también del plan de gastos de Joe Biden Por ejemplo, el índice de Asia se mantuvo prácticamente sin cambios mientras que el índice de Japón cerró un 0.3% más alto En Europa el índice Stock 600 sufrió pocos cambios y los futuros del S&P 500 no tenían unos volúmenes altos lo que significa que no muchas personas estaban interesadas en invertir o sea, ni siquiera en quitar sus ahorros o en meter más dinero Pasamos a la siguiente noticia y viene de la Reserva Federal y aunque ya lo mencionamos hace un momento tenemos que dar un tanto de más detalles que aún sabiendo que la economía se está acelerando y que las empresas se están yendo bien debido a los últimos reportes que ha habido en esta última semana aún así la Reserva Federal sigue manteniendo sus tasas cerca del 0% y la razón es que quieren seguir manteniendo estimulada la economía para que siga creciendo tal cual como lo hicieron en este primer trimestre del 2021 y que esto continúe con el tiempo para poder salir de esta crisis económica lo más rápido posible Y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal también mencionó que la recuperación aún está siendo lenta e incompleta y desigual lo que significa que aún deben de mantener sus tasas cerca del 0% Pasamos a la siguiente noticia y esta viene de un banco que es Deutsche Bank que acaba de reportar su mejor trimestre en profit o en ganancias desde hace 7 años En el primer trimestre del 2021 tuvieron un total de 7.2 mil millones de euros comparados con los 6.35 mil millones que se le esperaban Pero ya cerró el mercado y así es como quedaron las cifras El S&P 500 cayó un 0.08% a pesar de que durante el día y durante los trading se dio un máximo histórico una vez más sin embargo este volvió a caer Mientras que el Nasdaq estuvo a la baja en un 0.28% Pero una vez que cerró el mercado las empresas empezaron a reportar sus ganancias y aquí es donde viene lo interesante ya que empresas como Facebook rompieron con los resultados Y es que Facebook batió los récords no solamente en el revenue o en ventas totales sino también en ganancias totales en el primer trimestre y sus acciones empezaron a subir bastante hasta un 6% después de que cerrara el mercado el pasado miércoles La compañía atribuyó su masivo crecimiento en el revenue o en las ventas totales de un 30% gracias al incremento del precio de sus anuncios que normalmente suele poner en su plataforma Tuvo ganancias de 3.3 dólares por acción contra los 2.37 que se le esperaban Misu Revenue o sus ventas totales fueron de 26.17 mil millones de dólares contra los 23.67 que se esperaban Y cuando hablamos de empresas como Facebook hay algunos indicadores o unas métricas que suelen tomarse en cuenta cuando se invierte en ella para ver cómo es que va la compañía por ejemplo el número de usuarios activos Y otra de las métricas interesantes es el revenue o las ganancias que tienen por cada cliente o por cada usuario Esta ascendió a los 9.27 dólares contra los 8.40 que se esperaban lo cual es excelente Y esas son buenas noticias debido a que la compañía está ganando cada vez más por cada usuario lo que significa que si pudieran solamente incrementar el número de usuarios podrían generar más ingresos En general el revenue de la compañía o las ventas totales fueron un 48% más altos mientras que el net income o las ganancias totales crecieron en un 94% a 9.5 mil millones de dólares desde los 4.9 del año pasado Estos números son realmente impresionantes y están dando bastante de qué hablar entre la comunidad inversionista Otra de las empresas que reportó resultados fue Apple la cual también prácticamente aplastó con las expectativas que tenían los analistas y esta es Apple Estos son los números Apple reportó un primer trimestre con ventas incrementando en un 54% y autorizó 90 mil millones de dólares en recompra de acciones Las ganancias por acción de Apple fueron de 1.40 dólares contra los 99 centavos que se le tenían como estimado mientras que su revenue o ventas totales fueron de 89.58 mil millones de dólares contra los 77.36 mil millones que se le esperaban lo cual fue un 53.7% de incremento con respecto al año pasado Y así como hablamos de Facebook también en Apple hay algunas métricas importantes para ver cómo va la compañía como de cuántas ventas hay por cada producto que tiene la compañía Y por ejemplo las ventas de iPhone en total fueron de 47.94 mil millones de dólares contra los 41 que se le esperaban Las ganancias en servicios que son de los que más quiere poner enfoque Apple en estos momentos también está creciendo con 19.90 mil millones de dólares contra los 15.57 que se esperaban lo cual fue un incremento de 26.7% año con año Otros productos de Apple como wearables ya podríamos decir de los relojes o los audífonos, etc. también tuvieron incrementos importantes Los ingresos de estos productos fueron de 7.83 mil millones de dólares contra los 7.79 que se le esperaban lo cual también estuvo por arriba de lo estimado y creció en un 24% año con año Los ingresos en las MacBook fue de 9.1 mil millones de dólares contra los 6.86 lo cual realmente sí fue bastante impresionante y estuvo muy por encima de lo esperado Con estos ingresos Apple creció un 70.1% año con año en estas ventas Las iPad también tuvieron un incremento impresionante de 7.8 mil millones de dólares contra los 5.58 que se esperaban que igual fue un impresionante 78.9 casi 79% de crecimiento año con año Y otra de las cosas más importantes que igual probablemente podría ser más importante que vender más ya que la empresa ya está en un punto bastante grande y podría ser un tanto difícil empezar a vender más a más usuarios y es los márgenes porque por supuesto aún cuando tengas a los mismos clientes siempre comprándote si incrementas los márgenes puedes tener aún más ingresos y los márgenes de Apple fueron del 42.5% contra los 39.8 que se le estimaban lo cual fue superior Otra de los anuncios importantes fue que por ejemplo las ventas en MacBook se dieron gracias al nuevo chip M1 que acaban de probar o que acaban de lanzar y debido a que este chip ha tenido bastantes mejoras en las nuevas laptops de Apple pues parece que esa es la razón por la cual han vendido tanto pero mientras unas empresas se la están pasando bomba y de maravillas otras están sufriendo bastante y por ejemplo hablamos de Ford que se encuentra en el sector de los automóviles tan solo para el siguiente trimestre se espera que Ford esté perdiendo más de la mitad de la producción gracias a la crisis de los chips y aunque rompió expectativas en este primer trimestre su CEO dijo que para el siguiente puede que realmente se la empiecen a ver negras y mencionó el pasado miércoles que esperan perder más del 50% de la producción que ya tenían planeada para el segundo trimestre las ganancias de Ford fueron de 89 centavos contra los 21 que se le tenían esperados lo cual también fue bastante impresionante mientras que su revenue fue de 33.55 mil millones de dólares contra los 32.23 pero lo más importante y lo que realmente está causando eco en la empresa es que no van a poder producir lo mismo en el siguiente trimestre y probablemente te preguntes por qué es que no hay suficientes chips si ya has escuchado bastante acerca de la crisis de los semiconductores y de los chips que es prácticamente lo mismo probablemente ya sepas qué es lo que está sucediendo y si no pues básicamente el crecimiento en ese sector ha sido impresionante en los últimos años por lo cual no se pueden dar abasto y especialmente el sector de los automóviles es el que más está sufriendo debido a que sus chips son de los más baratos y de los que menos le convienen a los productores de chips para entregárselos debido a que tienen márgenes bastante bajos y que utilizan chips ya antiguos o sea que no están a la vanguardia por lo que ellos quieren vender lo más nuevo porque es lo que más le ganan y no es lo mismo que venderle chips a Ford que venderle chips a Apple porque uno siempre va a requerir los mejores y los más nuevos chips que te van a dar mejores y más grandes ganancias es por eso que el sector de los automóviles es de los que más está siendo castigado en estos últimos trimestres pero luego nos pasamos al día jueves porque también el mercado cerró y hubo algunos movimientos y ya que estamos hablando de los chips y también que hablamos de Apple también se mencionó que podrían reducirse sus ventas debido a esta crisis y es que advirtieron sus propios ejecutivos que la pérdida de ventas en iPads y iMacs podría reducirse entre los 3 mil y los 4 mil millones de dólares pasamos a la siguiente empresa que también reportó resultados y esta fue McDonald's McDonald's presentó resultados y sus ganancias por acción fueron de 1.92 dólares contra los 1.81 que se le esperaban y su revenue o ventas totales fueron de 5.12 mil millones de dólares contra los 5.03 aunque también recuerda si quieres más información tienes los links de todas las fuentes aquí abajo en la descripción pero ahora pasamos a la siguiente empresa que también reportó resultados y esta es Shell Shell hizo una alza en sus dividendos por segunda vez en los últimos 6 meses después de que en su primer trimestre rompieran con las expectativas la empresa de Inglaterra el pasado jueves reportó un tanto mejor resultados de lo que esperaban y sus dividendos los alzaron en un 4% y parece que esta empresa apenas se va recuperando de todo lo que sucedió en el año pasado con la crisis en los precios del petróleo que prácticamente bajaron en picada pero el día de ayer jueves el mercado cerró y el S&P 500 llegó a un nuevo récord histórico después de los buenos resultados que tuvieron las empresas grandes como Apple y Facebook el S&P 500 subió un 0.7% para cotizar justo por debajito del nuevo máximo histórico que estableció a inicios de operaciones en Nueva York el Nasdaq también inició el día arriba en un 1% aunque durante el día bajó y solamente tuvo una ganancia del 0.3% y Caterpillar que también informó resultados el día de ayer jueves perdió un 2.3% mientras que Merck cayó en un 5% después de unos resultados decepcionantes pero una vez que el mercado cerró salieron los resultados de las empresas principales como Amazon Amazon informó de los resultados de su primer trimestre el pasado jueves y otra vez volvió a romper con las expectativas la compañía también confirmó que el Prime Day va a tomar lugar en junio lo cual podría incrementar las comparaciones de año con año en los ingresos trimestrales y una vez que cerró el mercado Amazon subió en más de un 3% debido a los buenos resultados y es que como ya lo mencionaba realmente rompió con las expectativas sus ganancias por acción fueron de 15.79 dólares por acción contra los 9.54 esperados mientras que su revenue las ventas totales fueron de 108.52 mil millones de dólares contra los 104.47 mil millones de dólares y no todas las compañías se vieron beneficiadas por todo lo que trajo la pandemia pero Amazon fue una de las excepciones la guía de Amazon para el segundo trimestre que básicamente indica cómo ellos creen o cómo perciben que va a seguir el crecimiento de la compañía para el siguiente trimestre bueno en esta guía la compañía sugirió que podría registrar de entre 110 mil millones de dólares y 116 mil millones de dólares superando la proyección de Wall Street que tenían de 108 otras compañías también reportaron resultados aunque no fueron tan impresionantes o tan relevantes y por ejemplo Twitter después de que cerró el mercado bajó tan solo en un 9% después de no cumplir con las expectativas de Wall Street Gilead también cayó un 2% después de que la empresa de biotecnología informara resultados decepcionantes Worst & Digital subió un 7% después de buenos resultados Solutions Skyworks subieron igual un 7% después de que el fabricante de chips publicara resultados mejor de lo esperado US Steel que es un principal productor de acero cayó en un 2% después de dar algunos resultados mixtos y Serious Logic de semiconductores también bajó en un 11% debido a decepcionantes cifras pero ahora que ya cerró el mercado el S&P 500 prácticamente está plano después de no saber exactamente qué es lo que está sucediendo porque unas empresas como ya lo vimos reportaron muy buenos resultados pero otras estuvieron muy por debajo de lo esperado Hola yo soy Alejandro y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras pero irte de las noticias sin dejar un like por favor no eres un mal educado así que adelante soluciona eso y deja un like en este video